Bueno mis compas, aquí andamos todavía Miren mis compas, a los que trabajan en construcción Si en verdad tienes el cuerpo bien cansado y todo Te recomiendo que tú tomes un vasito de vino Te aseguro que va a relajar todo tu cuerpo Y en verdad, cuando tú estés comiendo un sushi y un vinito Papá, te va a hacer Ay, te va a hacer algo que nunca has probado en tu vida De hecho, cuando tengas comiendo unos sticks Carnes asadas, ya saben, para relajar tu cuerpo Y para disfrutar, papá, ahí está esta Si quieres quedar bien con una persona Este vino se puede decir que es sencillo, compa No cuesta tan caro Pero te aseguro, compa, que va a realejar tu cuerpo Este hasta tu suegra lo va a querer Y hasta te aseguro, lo que tú quieras Que tu suegro te va a pedir más Por eso te recomiendo que cuando vayas a un lado Llévate esta botellita Te aseguro que no es tan caro Es económico Pero mi papá, algo ligero y algo bueno Va a pasar en tu vida Y esa noche van a querer los compas Ey, te traes la biberón Y papá, te recomiendo este, mi tigre Para que el día de mañana Tú sabes cómo es el vino Te relaja Y a la chava y la mujer que tú quieras Invítale este vino Y ya lo demás Te encargas tú Y lo demás, ella Ya sabes, un vino tan bueno Para esta noche Vámonos Ya saben